Hola amigos de YouTube, acabo de comprar los Galaxy Boots 2, unos audiculares excelentes me vinieron con esta promoción con una batería inalámbrica, cable para cargarlos adicionalmente y aquí está el estuche, los boots, la batería, créeme que la acabo de probar y el sonido es espectacular definitivamente todas las características que nos dicen en este dispositivo son ciertas aparta el sonido ambiental de una forma increíble, solamente se escucha lo que están reproduciendo en sus dispositivos además de eso, el cargador inalámbrico me funcionó con el Galaxy S21, cargó de una forma espectacular qué les puedo decir más, se adaptan increíble al oído, corrí, brinqué, no se me salieron así que podemos hacer deporte, escuchar, ir en bicicleta, correr con estos excelentes Galaxy Boots 2 además de eso, qué les puedo contar, que disfruten de la experiencia, que disfruten de esta increíble promoción yo los compré por Falabella aquí el viernes, ya me llegaron el día de hoy la entrega fue muy rápida, además de eso me costó 309 mil pesos, creo que estaban en 459 mil creo que aproveché un 40% por el mes de las madres y pude adquirir estos dispositivos es muy excelente, miren, y trae todas las indicaciones y otra de las cosas que les iba a mostrar es esto, la referencia de los Boots que es esta, miren, R177NZKA3 esta misma referencia en el costo en Samsung, estaba en 349 mil pesos y yo la conseguí con esto, la batería inalámbrica, el cargador inalámbrico todos en todo, 309 mil pesos entonces, si los compran, se los recomiendo son increíblemente, el sonido se escucha excelente y los compré por Falabella aquí debajo del video les dejo el link para que aprovechen, validen más y puedan disfrutar de este excelente producto lo recomiendo 100%, espero pues que se suscriban a mi canal no se olviden darle like y compartir si tienen alguna duda sobre el manejo, las características por favor me pueden escribir o dejar sus comentarios debajo del video vamos por más